Buenos días, tardes, buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Marcelo Aguinaldo, Alejandro Solazar y la empresa Quindío Aventurero en cámaras. Bueno, buen vuelo, seguros en ese despedido. Uno, dos, tres. Duro, Marcelo, con ganas. Duro, vamos, duro, Marcelo. Quédate con confianza. No, no. Corre, corre, corre. ¿Qué? No, no. Sí, sí. ¡Vamos a meter la cámara, Marcel! ¡No! ¡Vamos a meter la cámara, Marcelo! ¡Vamos a meter la cámara! ¡Vamos a meter la cámara, Marcelo! 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 ¡Vamos a meter la cámara! ¡Vamos a meter la cámara, Marcelo! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.